¿Cuánto pesan los personajes de los dibujos animados? Pues es lo que vamos a ver en el día de hoy Y empezamos con Patricio 0,05 kilos Tan poquito pesa, pues ¿quién lo diría? Parece que empezamos con personajes de Bob Esponja Tenemos a Garfield, 18 kilos Garfield, que rápido hemos subido Bart Simpson, 38 Carman, 40 Johnny Bravo, 44 Crusty el payaso, 90 ¿Solo 90? Chris Griffin, 97 Homer Simpson, 108 Chris Griffin, 122 Se viene arriba, chavales Vale, Barney Gamble, 146 158 158 El Mister Increíble El Jefe Pig, 163 Renek, 204 El papá de Peppa Pig 236 El del planeta Namek, 437 Y ojo, el último, Zully 446, madre mía